Por el quinteto de Bayamón comienza Jerry Ocasio, Raymond Goss, Rubén Rodríguez, Pipo Marrero y Giron Minzi. Por el quinteto de los Leones de Ponce, Bush Lee, José Agosto, Roberto Muñoz, Diego Meléndez y Francisco Papiro León. Los albustros para esta noche, Carlos Tarrá, Carlitos Villanueva y Pucho Figueroa. Bien, en blanco el equipo de Bayamón. Y en rojo el quinteto de Ponce. Con el balón Pucho Figueroa. Se queda con el balón el equipo de Bayamón. La tiene Jerry Ocasio adelantado ahí para Raymond Goss. Luchando el balón los muchachos y lo domina Ponce a la ofensiva rápidamente Pucho. Para Papote Agosto. El rebote lo luchan, sigue la lucha y ahí está el gasto de Papiro León. Ese es el cambio que trae Miguelito Mercado. Buena estatura para tratar de contrarrestar la estatura. Bayamón cerca la pintura. Con el balón está Pipo Marreroa. Domina el quinteto local Ponce. Dos por cero cuando restan 19-25. El pase para Minzi. Tirada libre que falla. El rebote para Muñoz. Adelantado para Diego Meléndez. Los leones necesitan ganar para mantenerse vivos. Buish para Diego Meléndez. El canastro de Diego, cuatro porteros, domina el equipo de Ponce. Ahí va Pipo Marreroa fallando. Rebote para Diego Meléndez. Cuando restan 18-55. Buish Lee tomando el jump. El rebote lo controla Jerome Minzi. A Raymond Goss. A Pipo Marreroa. Buscó la línea de fondo y burló bien a Papiro León. Luego de tres intentos consecutivos consigue su primer canasto. El quinteto de los vaqueros de Bayamón. Ponce no le dio libertad de coger un segundo tiro. Un segundo intento consecutivo. Al equipo de los vaqueros de Bayamón en sus tres primeros intentos. 18-25 restando de acción en este primer tiempo. Ahí la tiene Roberto Muñoz. Se va de tres. Bayamón recupera el balón. Y hay falta personal en Roberto Muñoz. La va a cobrar desde el número 17 Jerome Minzi. Ahí está la repetición. Se fue a correr antes de buscar el balón Rubén Rodríguez. Buena colocación por parte de Roberto Muñoz. Consiguió la primera falta personal. Miguelito Mercado esta noche ha traído un equipo bien diferente a los primeros tres partidos. Con mucha calma en la ofensiva. Buscando el hombre solo. Buscando el hombre que esté cerca de la pintura. Y retando tanto a Pipo Barrero como a Jerome Minzi. Es que la situación del juego ha variado. Al no tener un hombre velozísimo como BJ Carter, el equipo de Bayamón. La oportunidad la tiene para tratar de establecer ese ritmo de juego. Y tener a dos jugadores lentos en el backcourt. Como Papote y Fuchili al mismo tiempo. Además de eso te tendrá la oportunidad alternativa en un momento dado. Pedirle a un Toñito Colón que venga cinco minutos en un juego rápido. Seis por dos. Dominando Ponce. Cuando quedan 18 con cinco. Yeri Ocasio con el pase ahí para Pipo Barrero. Y hay falta personal. Metiendo las rodillas. Cogieron al número 14. Papiro León. Cuando sale a parar el hombre que viene con el balón. Pipo Barrero. Ahí mismo cometió la falta personal. La primera que comete en el partido. Yeri con el pase para Raymond Goss. Ahí está Minzi. Fallando Minzi. El rebote es de Papiro León. Fuchili al ataque por los leones. En contorción. Cogió la falta personal. E hizo el canasto Fuchili. Ocho por dos. Despegando Ponce. En los comienzos del juego. Ahí está. La repetición de la jugada. Se aprovechó muy bien de la falta de ofensión. El equipo de Ponce entró muy bien. Entró al área pintada. Pipo Barrero tal vez no llegó en el sitio que tenía que llegar. Se quedó algo atrás. Y esto lo aprovechó muy bien Ponce. Hay mucha, pero mucha veteranía. En el juego de esta noche. En el tabloncillo. En estos momentos. Consigue la jugada de tres puntos. Ponce. Ponce. 9 por 2. Ponce le saca ventaja de 7 a los vaqueros. Ponce que trata de interceptar. Y no tiene éxito Roberto Muñoz. La tiene Jerry Ocasio de armador por el equipo de Ponce. De Bayamor. Ahí está la presión de Bush Lee. La tiene Jerome Meech a trabajar frente a Diego Meléndez. Y perdió el valor. Perdió el valor. Al ofensivo del equipo de Ponce. Viene Bush Lee. Atropellado. Otro para Bush Lee. Lleva 5. Se han dado la oportunidad. Ha venido agresivo. Bien agresivo. Están abriendo el medio. Y él está aprovechando su veteranía. Está entrando completamente solo. Y en este tipo de juego. Bush Lee. Se le presenta la oportunidad de hacer una buena cantidad de puntos. El veterano. Rubén Rodríguez. Contesta por Bayamor. 11 por 4. 7 arriba. Ponce. Cuando quedan. 16.55 en el primer tiempo. Ahí cambia zona. Y el canasto para Papiro León. Ha venido muy efectivo el equipo de los Leones. En los primeros minutos del juego. Todo el mundo está gestionando completamente fácil. Muy distinto a como fue la primera amistad. Aquí el pasado sábado por la noche. Está con el balón Raymond Goss para Mincy. A Pipo Marrero. Raymond Goss de bien atrás. Fallando. Rebote para Papiro León. Adelantado para Roberto Muñoz. Lucha en el balón. Para la lucha. Y se quedó con ella. Bayamor. A correr. Rubén de 3. El veteranísimo consigue el primer canasto de 3 puntos en el juego. Y esa fue de una línea que estaba pintada en el tablero de aquí del Coliseo Pachín Vicente. Pero bien, bien atrás de la línea que se está utilizando ahora mismo. Bayando Papiro lucha. Y ahí recupera a Papiro León. Roberto Muñoz. Para Papiro. Otro para Papiro. Tirando muy bien esta noche. Papiro tiene 6 puntos. Le han dado la libertad tanto a Bush Lee como a Papiro León. Y esa ofensiva es bien importante para el equipo de los Leones de Ponce. Que Papiro pueda controlar los tableros a media distancia. Ahí está Jerry Ocasio. Ya tiene Raymond Goss. Incomodísimo. Logró el canasto frente a Papote Agosto. Son los primeros. 15 por 9 el marcador. 6 arriba. Ponce cuando quedan 15 con 10 en el primer tiempo. Vuelve Papiro. Otro. Para Papiro y lleva 8. El equipo de los vaqueros de Bayamón está confundido en el tipo de defensa frente a Papiro León. Ha estado esperando toda la noche que Papiro penetre. Que trate de jugar uno contra uno. Y lo que está haciendo Papiro es parar sin tirar el tiro a media distancia. Pase para Raymond Goss. A Jerry Ocasio. Se fue de dos. Y lo logró Jerry Ocasio. Los primeros dos de Jerry. Pase para Diego Melende. Y ahí está la falta personal. La comete Pippo Marrero. Y la va a cobrar Diego en la línea de tiro libre. Hay tiempo. Vamos a Guapa. Capitanía Gana en la cooperativa de ahorro y crédito de Vega Alta. Por cada 10 dólares te damos un cupón de participación para un componente. De abanico tostador y calentador solar tropical Solar System. Sorteo al 21 de octubre en la plaza de recreo de Vega Alta. El equipo de los Leones de Ponce ha estado tan efectivo que en estos momentos el canasto del campo tiene de 12-7. En la línea de tiro libre tiene de 3-3. Y además de eso ha estado muy efectivo en su manejo de balón. Cuando le salen a Papiro, le salen a Pusli, le están llevando el balón a Diego Melende que ha jugado en tres ocasiones ya. Uno contra uno en la pintura. Diego para su segundo intento fallando el primer tiro libre. Que falla el equipo de los Leones de Ponce que llevan de 5-4 en la línea de tiro libre. Ahí está buscando la línea de fondo y la hundió. Ponce recibió una buena pantalla de Vinci y la hundió Pipo Marrero. 18-5 arriba de los Leones cuando restan 14 minutos. Roberto Muñoz con su job. Remata ahí Diego Melende. Y no puede controlar el balón. Llegó tarde Rubén Rodríguez. El balón vuelve a ser del equipo de Ponce. Contrario a los vaqueros de Bayamón que no han tenido la oportunidad de los segundos intentos. Pero Ponce sí ha dominado también los tableros ofensivos. Fallando Pusli. Ahí sí. La lucharon Vinci. Tiempo y Diego Melende. Bien colocado. Con la guirita. 20 por 13. Siguiente arriba Ponce cuando restan 13-40 en este primer tiempo. En blanco Bayamón. En rojo Ponce. Pase para Raymond Goss. A Vinci. A girar Vinci. Y lucha en el balón. Se la llevó Bucini. Cuatro contra tres. Pero Busch todo el trayecto. Buscó que cometiera una falta personal contra él. Y la va a cobrar. Ahí está la repetición. La falta personal de Jerry Ocasio. Jerry Ocasio lo deja penetrar por la pintura. Tratando de buscar ayuda. Sin embargo la ayuda nunca llegó. Llegó muy tarde. Mala colocación defensiva de Rubén Rodríguez. Ahí comete la falta personal. 20 por 13. Siete arriba Ponce. Que ha perdido sus últimos tres compromisos. Aquí el coliseo ponteño. Pachín Vicente. En la serie comenzó ganando en Bayamón. Aquí ganó Bayamón. Y anoche el factor cancha local fue decisivo. Bayamón Dano en su casa. De 7-5 Ponce en las tiradas libres. Tiene ventaja de 8 puntos cuando restan 13-15. Jerry Ocasio para Raymond Goss. Ahí a Vinci. Vuelve a fallar. No se ha visto la ofensiva. En estos primeros siete minutos de juego. Roberto Muñoz fallando. El rebote para Pipo Marrero. Raymond Goss con el balón para Rubén Rodríguez. Interceptando Papiro León. Con buena defensa. Pase para Papote. Y el palazo también de Papote. Llegó el pase para Vinci. Y ahí la falta personal de Bushley. Y ahí le están cargando una técnica a Bushley. Le pegó en la espalda a Vinci. Vamos a ver si podemos ver la repetición completa de toda la jugada. Cuando restan 12-44. Hay una técnica para Bushley. Y ese es un factor que no puede venir a juego esta noche. Por parte del pinteto de los Leones de Ponce. Tienen que mantener la calma. No combatir nuevamente un ring a la cancha. Mantener la calma. Buscar jugar como han estado jugando. Porque tiene una ventaja de 23-13. Esto podría quitarlo de concentración a Bushley. Que hasta este momento ha sido el hombre clave. O sea, ha sido el hombre que ha llevado el balón. Ha sido el hombre que ha llevado la ofensiva. Ha estado estableciendo un juego rápido. Contrario a lo que muchos esperaban. Sin embargo, le ha dado por detrás a Giron. Vinci le está alegando que Vinci cuando bajó. Le dio con el codo derecho en la cara. Es la alegación que ha estado haciendo según las señas. Ahí está la repetición. Vean ustedes. Y ahí es que le da. Le tiene la mano derecha y le den la... En la espalda. En la sentadera, Vinci. En las nalgas. Y no fue una palmadita. Sino que le tiró más bien de disgusto. Más bien de disgusto. Más bien de advertencia. ¿Por qué hiciste eso? Y da la situación de que el árbitro estaba frente a ellos. Carlitos estaba frente a frente. Lo vimos en la repetición. Sin problema ninguno. Y esta técnica se produce cuando el juego está 23 a 13. Vamos a ver... Faltando 12.44. Si tiene algún efecto. Vinci. De 2.1 la línea de tiro libre. Un juego suspensión. Y el calazo no vale. Ya que la jugada de Greta Villanueva que fue bastante arriba. Vamos a ver la repetición. Ahí fue el empujón. Y después fue al movimiento ofensivo. Fue mucho antes. Fue mucho antes de Raymond Westfield. Johnny, anoche en Morovis, antes de que comenzara el juego, mucha concepción de Morovis agredió a Nestalí Reyes en el camerito de Arest. A tales efectos, además de que hubo una denuncia ante la policía contra mucha concepción, el director del torneo, Dominic Rodríguez, le imputó un juego de suspensión a punto de concepción y 500 dólares de multa por la acción que tuviera Coco Deportiva frente a Nestalí Reyes antes del comienzo del juego. Hay que felicitar a Dominic Rodríguez. Yo creo que sí. Está cayendo en faltas personales el equipo de los... Y lleva 8, el mejor de la noche. Un jugador de clásico, lo demostró aquí con Río Piedras. Posteriormente, también lo demostró con el equipo de San Germán. Y logró el carácter, después del corte, Roberto Muñoz. Está huyendo, se saca ventaja de 11 puntos. Pide tiempo el equipo de Payamón. San Francisco Ortopedic Group, 6 eminentes ortopedas ofreciendo sus servicios en cirugía, tratamiento y emergencia. Un call en el 7, 6, 7, 5, 1, 0, 0 y para cita, 7, 5, 6, 6, 9, 9, 9. San Francisco Ortopedic Group. Cooperativa de ahorro y crédito Juan 23. Es moderna, dinámica, diferente. Sácale mayor rendimiento a tu dinero. Abre una cuenta de ahorro, la mía, que paga el 7,5 anual. Pagamos los más altos intereses en certificados de ahorro. Ahora bajo la administración de Héctor Iván Negrón. El canacto para Jerome Vinci. La ventaja continúa siendo el equipo de los Leones de Ponce. Hay dos datos sumamente interesantes. Uno, que John Prince esta noche no está dirigiendo. Quinteto de los Vaqueros se va a llamar. Anoche sí estuvo dirigiendo al Quinteto de los Vaqueros. Eso podría perjudicar al Quinteto de los Vaqueros. Otro para Papiro León. Y lo que más le está perjudicado está presente. Que Ponce se ha presentado con una gran puntería. Y una fortaleza. Increíble. En los rebotes que nunca antes había presentado. Ponce tiene 14 rebotes. Y el equipo de Bayamón solamente 5. Vuelve. Otro para Papiro. Y lleva a 12 de Papiro León. Enorme ofensiva de Ponce. En los primeros 9 minutos, 31 puntos. Muy efectivo en todos los ángulos el juego de esta noche del equipo de los Leones. Rebote de Papiro León. Ponce dominando los rebotes defensivos y ofensivos. 7 rebotes para Papiro. Y 12 puntos. Y falta ofensiva ahora de Papiro León. Falta ofensiva de Papiro y es su segunda. El equipo de los Vaqueros ha entrado también en problemas de faltas personales. Tiene que salir Raymond Goss. Tiene que salir Pipón Herrero. Tienen dos faltas personales. Pero hay que destacar el juego de Papiro y Bushley y Ernesto. Lo efectivo que han estado a media distancia. Y además de eso, el dominio que han tenido en los rebotes. Ah, y a Vinci le coge la falta personal a Diego Meléndez. Y ese movimiento de Vinci se tira arriba de la defensa para provocar el contacto. Y tú no tienes oportunidad en ese tipo de brinco de poder defender. Porque tú te echas hacia atrás para protegerte. Y como te estás moviendo y hay contacto, la falta personal es tuya. Vinci le da a Bayamón el punto número 17. Lleva cuatro. Miguelito Mercado y fue asistente en pantalla. La dirección de Bayamón. Ahí está también Sammy Betancourt y Tortillo. Vuelve a producir Vinci en la línea de los suspiros. Cuando restan 10 con 40. 31 el dominio. Todo el tiempo de Ponce. Diego Meléndez frente a Víctor Rivera que entra a juego. Ahí está Roberto Muñoz con tirada libre. Tiene de dos. Y lleva seis Roberto Muñoz. Todo el mundo anotando de todos los ángulos de esta noche. Perfecto hasta este momento la primera mitad de Ponce. Le dieron todo el espacio del mundo ahí a Víctor Rivera. Fallando. Y hay falta personal de Víctor Rivera empujando para conseguir el rebote. Es la primera falta personal de Víctor Rivera. La ventaja es de 15 para los Leones cuando faltan 10 minutos. Ahí está Papote Agosto y la falta personal de Gerio Casio. Y Ponce no ha registrado cambio en su fila. En los primeros 10 minutos de vuelo. Ahí está la falta personal. Contrario al partido que tuvimos la oportunidad de estar aquí. Que Ponce cayó en muchos problemas de faltas personales. Tanto en la primera mitad como en la segunda. Con 12 minutos por jugarse en cada mitad. El que ha caído en problemas de faltas personales esta noche. Ha sido el equipo de los Vaqueros de Bayamón. Lleva a la línea de tiro libre en bonificación ya. Faltando 10-1 al equipo de los Leones de Ponce. Y eso es mucho pero mucho tiempo. Hay tres faltas cometidas por Gerio Casio. Ahí cuatro puntos para Papote Agosto. 35-18 amigos de 17. Domina el equipo de Ponce cuando restan 9-50. Rubén Rodríguez con el pase ahí para Montañés. Logró el ganasco Alberto Montañés. Están los primeros dos puntos en el partido. El vuelo 35-20. 15 arriba. Papote Agosto con el Jojo. Atrás a Papiro León. Roberto Muñoz frente a Rubén Rodríguez. El rebote lo controla Montañés. Adelantado el pase para Víctor Rivera. Es el primer intercambio de defensa ofensiva rápido que hace esta noche los Vaqueros. El primero. Trece de ventaja para los Leones. Vaya Papiro. A correr nuevamente Gerio Casio. Adelantado ahí para Mincy en la agudirita. Tres canastos corridos de Bayamón y pide el tiempo Ponce. Aquí siempre pescamos un montón, ¿eh? Sí, un montón de Schaefer. Pásame otra a ver si cambié la suerte. Pico uno. ¡Pico uno! ¿Dónde ponemos el pescadito? ¡En la negadita! ¿Y saca del montón de Schaefer? ¡Nah! ¡Deja eso! Los mejores pescadores del mundo, ¿ah? Schaefer, la mejor. Dramático final en este juego con el campeonato. ¡Pico uno! ¡Pico uno! ¡En el chico bajo! ¡Adiós! 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 Ice Blue de Acuabelba, loción para después de afeitar. Excitante, refrescante. Por eso es la loción favorita de Piculín Ortiz, un hombre Acuabelba. Tremendo juego, Piculín. Y ahora, nuevo desodorante Acuabelba, protección refrescante. El diseño es el de un carro del futuro. Su manejo es ágil, cómodo, seguro. Su tecnología es confiable, avanzada, precisa. El Honda Prelude SI, tecnología que te lleva al mañana. En confianza, Honda, clase y más. Si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer, la imprenta Segarra Juventud en Ponce es la que es. La mejor impresión, impresos en general, etiquetas, enrollos, sellos de goma en una hora. O mientras usted espera, imprenta Segarra Juventud en Ponce. Ocurre el primer cambio del equipo de los Leones de Ponce. Entra Mike Torres por Roberto Muñoz cuando restan 8.57 por jugarse en la primera mitad. Ponce está tirando para un 56% en canasto de campo. Payamón para un 50%. Puig con el pase para Mike Torres. Ahí a Papote. Es fantástico el pase. Hay un homenaje para Mike Torres en septiembre 8 en el anfiteatro número 1 de la Facultad de Educación a las 11 de la mañana. La Saga Cachemba de Nauce que también está en juego ahora por el equipo de Ponce. Ponce, dándole descanso a Diego Meléndez. Será la segunda conferencia nacional de investigación en torno a la evaluación del sordo puertorriqueño. Pase para Rubén Rodríguez. A buscar la tirada libre de dos. Se quedó corto. Controlando el balón el equipo de Ponce. Pulse y con ella. Para Papiro. Vaya Papiro. Se la lleva Rubén Rodríguez. Cuatro contra uno. Y Rubén Rodríguez todo el trayecto. Es el cuarto canasto corrido que consigue el equipo de Payamón sin poder contestar el equipo de Ponce. Caminó con el balón Mike Torres. Y ha venido frío del banco. Ha cometido 2-9. 2-9 con... Ahí le bloquea bien y pierde el balón Jerome Vinci. Buen trabajo de Chepa la Nauce. Y retorna a juego Roberto Muñoz. Era de esperarse. O sea, viene frío a juego Mike Torres. No le hace el trabajo que espera Miguelito Mercado. Tiene que traer un hombre. Por lo menos le dio un minuto de descanso a Roberto Muñoz. Que le ha producido bastante. Especialmente los tableros defensivos. Le están 7-43. Ahí Papote. Con el balón interceptando el equipo de Payamón. El pase para Montañés. Vuelve a producir 5 canastos en línea. Produce Payamón. Y está retornando al juego. El juego 35-28. Tenía ventaja de 7 puntos. Faltando 8-57. Y un minuto. 5 canastos consecutivos. Mira, 7 puntos la ventaja. Ahí está la falta personal contra Butch Lee. La va a cobrar en la línea libre. Se está reportando. Allá, Toñito Colón por Butch Lee. Y tú tienes que cuidarte mucho en esos tipos de rally. En un minuto te han hecho 10 puntos. Una ventaja de 17. Te la ves, la ves, me van a solamente 7 puntos. O sea, tienes que cuidarte mucho cuando tú tienes una ventaja tan holgada de 17 puntos en una primera parte del partido. No puedes dormir. No puedes. La intensidad tiene que continuar. La misma química. Tratar de mantener esa química por 20 minutos. Butch Lee llegó a producir 10 puntos en línea el equipo de Bayamón sin que Ponce registrara anotación. Ahora llevan los Leones de 11-9 en las tiradas libres. Butch Lee cargando la ofensiva del equipo de Ponce. 37-28. Ahí la tiene Bermuda. Bermuda es para Montañez. Este es para Víctor Rivera. Allando, lucha en el balón. Ahí está Vinci y ahí falta personal contra Vinci. La comete. Chen Balanause. Primera parte personal de número 7, Chen Balanause. 37-28. Y ahí está la falta personal de Chen Balanause. De Cushley se fue al banco con un total de 10 puntos. Sigue siendo el mejor en el equipo de Ponce en el juego. Papiro León con 12. Vinci, el mejor encestador de los vaqueros. Lleva 8. La ventaja precisamente es de 8 para Ponce cuando quedan 7 minutos. Se reduce a 7. Y Ponce lleva de 11-9 en las tiradas libres. De 6-5 lleva Bayamón. Solamente un canasto de 3 en el juego y es de Bayamón. El Rubén Rodríguez. Pase para Papote Agosto. El rebote la saca fuera de las líneas. Don Gito Colón. Ha cambiado mucho la ofensiva. El equipo de los Leones de Ponce enfrenta la defensa en zona. Está tratando ahora de jipiar de afuera. Cuando estaban buscando el hombre Diego Meléndez. Al igual que Roberto Muñoz, se esquelaron. Y la tiró casi de media cancha Rubén Rodríguez. La tiró bien, pero de bien lejos. No trabajó la ofensiva. Y buscó un tiro de 3. Cómodo, o sea, un tiro más cerca. Ahí está Chepa con buen viraje. Logra el canasto. 39-39 arriba Ponce. Restan 6 con 20. Vinci para Bermúdez. Bermúdez para Montañez. Ahí para Vinci. Se fue. La hizo llorar. Otro. Buena penetración de Giron Minci. Lleva 11. 7 arriba los Leones. Muñoz ahí con el pase para Chepa. Controla el balón ahí para Pino León. Papote vuelve de 3. Y el primer recalazgo de 3 para los Leones. Siguiente para Papote. Hay que destacar la magnífica pantalla de Papiro León. Codió el rebote y le dio la bola frente a frente a Papote. Y Papote en todo momento tenía la pantalla de Papiro. Falta personal de Toñito Colón. Restan 5-34. Ventaja de 10 para los Leones. Sigue defenciendo Ponce individual uno contra uno. De bien atrás vuelve a fallar Rubén Rodríguez. A correr Ponce. Coñito Colón fallando. Lucha con el balón. Sigue la lucha. Y la saca fuera de las líneas Papiro. Es de Payamor. Atrás se queda con ella Montañez. Atropellado. Controla el balón al equipo de Ponce. Viene Roberto Muñoz. La tiene Papiro. Y la consiguió Papiro. Buscándose el balón por todo. Su pecho le encontró y logró el canasto. Ahí está la repetición de la jugada. Fue una colocación del trailer de Papiro de León. Entra atrás. Busca ese rebote. Ese pase. Entró muy bien. Peleó contra todo el mundo. Y consiguió el canasto. Lleva 14 Papiro de León. Y va para la línea del tiro libre a buscar el número 15. Cuando restan 5 minutos. Y Ponce tiene ventaja de 12. El equipo de los vaqueros de Bayamor hasta dos huérfanos de manejar el balón ofensivamente. Rubén Rodríguez esta noche no está tan certero como estuvo aquí en el segundo partido. Ahí está el equipo de Marrero. Está saliendo Víctor Bomba Rivera. Pero entiendo que la base primordial de todo el problema es que Bayamor anteriormente dominaba los rebotes ofensivos y defensivos. Esta noche se la ha hecho imposible. Cogía segundos tiros. Esta noche no hay segundos tiros, Ernesto. Y al no estar BJ Carter, Miguelito ha descubierto que en ocasiones hay que correrle. Y le está corriendo con éxito. Y mira ahora el cuadro que mantiene en la cancha Miguelito Mercado. Toñito y está jugando a Papiro, a Chimba, a Diego y a Roberto Muñoz. Con el balón Bermúdez. Bermúdez para Pipo Marrero. Ahí a Montañez. Bermúdez para Rubén Rodríguez. Que hacía largo rato. No, él se estaba a distancia y fue de dos. Fue de dos. Lleva nueve Rubén Rodríguez. Diez arriba Ponce. 34 Bayamor. 44 Los Leones. Quedan 4'25". Roberto Muñoz. A Papiro. Ahí Chimba en la zona del pivot. Ponce. Chimba muy efectivo en la zona de la pintura. Lleva de 3-2. Mientras el quinteto de los Leones de Ponce continúe manejando el balón de la forma que lo está haciendo frente a la zona. Llevándole el balón a los hombres de estatura en la pintura. Le va a producir muchísimo. Y se fue a la línea de fondo y pizó la línea de outside. Pipo Marrero. Buena jugada de Rubén Rodríguez pero la echó al suelo Pipo. Está defendiendo en zona 2-3. Es el equipo de Bayamor. Por el tristal no vale el calazo para Diego Meléndez. Rebó ofensiva de Diego Meléndez. Vamos a la repetición de la jugada. Se lo llevó con la mano izquierda pero era para cualquiera de los dos lados. No vi. No vi. Yo no vi que Diego Meléndez se llevó a Giron Minzi. Yo no vi la falta ofensiva de costumbre que se tiene para... Y además, voy más. No vi tampoco a Giron Minzi cometiendo falta personal. Creo que el canasto de Diego Meléndez fue un canasto limpio. 46-34. 12 arriba el equipo de Ponce cuando restan 3-45. La tiene Jerry Ocasio por el equipo de Bayamor. Ahí está Raymond Bond. Intercepta a Roberto Muñoz por tercera ocasión. Que ha anticipado bien Muñoz todo el tiempo. En dos ocasiones ha anticipado de esa forma. Tres veces. En dos ayeres, sí. Ahí está con el balón el equipo de Bayamor. Domina de 14 el equipo de Ponce. Falla Bermúdez. Y hay falta personal ahí debajo del aro. Vamos a ver a quién se la pica. Es la tercera de Papiro León. La tercera de Papiro León. Y está un movimiento muy inteligente ahora Miguelito Mercado. Tres a Bushley a juego. A Bushley faltando 3-12. Tiene una ventaja ahora de 14 puntos. Vuelve otra vez con la veteranía. El hombre le ha producido. Tiene 10 puntos en lo que va de primera mitad. Y lo que tiene que hacer es continuar jugando en la forma que viene jugando. Tiene la estatura todavía en la cancha. Chimbala Nauce, Roberto Muñoz y Diego Meléndez. Restan 3-12 en el primer tiempo. Pipo Marrero consigue el punto número 35 de Bayamor. Su número 5. La ventaja es de 13 para el equipo de Ponce. Vuelve a convertir. 12 arriba Ponce. Cuando quedan 3-10. Ahí la tiene Chimbala fallando. Muñoz con el rebote ofensivo. El rebote es de Mincy. A correr Mincy. Se encuentra con los pequeños y tiene que detener su tren. Raymond Goss fallando. El rebote de Chimbala Nauce. A correr Ponce. 4 contra 2. Y Diego falló. El rebote es para Mincy. De Niga en el otro lado, Toñito Colón. Pase ahí de Guirita. Se quedó corto Pipo. Y están pintando falta personal a Chimbala Nauce. La segunda. La segunda falta personal. Diego está llegando a la carrera. Ahí está nuevamente la repetición de la jugada. Falla en su primer intento. Luego el tapón de Roberto Muñoz. Ahí está la falta personal de Chimbala Nauce. Lo interesante de la ofensiva del equipo de los Leones Ponce es que Chimbala Nauce, Roberto Muñoz, Diego Meléndez y Papiro León están llegando al frente de todo el mundo en el juego rápido. Estoy cogiendo segundos intentos. No lograron producir, pero llegaron a tirar tres veces en una ocasión. No hace mucho tiempo atrás. Y Bayón no ha tenido oportunidades de segundos intentos. Se quedó corto. Corto y Pinto. Pinto Marrero. La ventaja es de Ops. Se para los Leones cuando quedan 2 con 30. Sigue defendiendo el Zona. El equipo de Bayamón Zona 2-3. Borjito Colón para Roberto Muñoz. A Bucci Lee. Bayando Bucci. Ahí está el rebote de Raymond Goff. Yeri para Vinci. Optó buscar a Vinci, mejor tirador. Y logró la encestada. Pide tiempo el equipo de Ponce. Suena a ti. Sí. Schaefer, vas a gozar un montón. Su Schaefer. ¿Tú eres nuevo aquí? Acabo de empezar, pero puedo renunciar si me invitas a tu Happy Hour. Porque con Schaefer, tú siempre quieres más de una. Bueno, ¿me invitas? Ah, sí. Renuncio. Y tráeme otra Schaefer que ahora empieza mi Happy Hour. Schaefer, la mejor. Por eso quieres más de una. Burger King, tú lo prefieres 25 años de caridad. A la parrilla, a la parrilla, mi Walker es mejor. No es como otros a la plancha, que hay grasosos por ahí. Lo hacemos como tú lo harías. A la parrilla, en Burger King. Puerto Rico, este es tu Whopper. Burger King, tú lo prefieres 25 años de caridad. A la parrilla, es más sabroso, calidad es Burger King. Burger King, tú lo prefieres 25 años de caridad. Sí, no regalamos. Bien, estos planos me parecen excelentes. Pues vamos a firmar el contrato. ¿El contrato? González, el contrato. Oiga, don Maya, bueno. Señor Rodríguez, ¿por qué no vamos a almorzar primero y después firmamos? Claro, claro. Diana, necesito que me envija el contrato. Oye, salúno, el próximo vuelo. Para mantenerte en contacto, tenga a mano Credifon. La tarjeta de llamadas de larga distancia de la telefónica. Tremendo negocio, lo legramos. Credifon te mantiene en contacto. Tenla siempre a mano. Cuando los expertos premian la calidad, Honda es el más premiado. Eso es clase, clase Honda. Porque necesitas saber lo más reciente, lo que está sucediendo, lo más importante en el mundo. Para ti es Noticentro 4, a las 5 de la tarde y 9 de la noche. Noticentro 4, con noticias del mundo entero, de Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico. Porque necesitas saber, Noticentro 4 es tu centro noticioso. Noticentro 4, con noticias del mundo entero, de Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico. Noticentro 4, con noticias del mundo entero, de Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico. Al saque del equipo de los Leones, viene ahora Bayamón. En defensa individual, uno contra uno, cuando restan dos minutos. Y la ventaja es de 9 para los Leones. Roberto Muñoz. El pase a Diego Menéndez, por poco intercepta a Rubén Rodríguez. Y Diego Menéndez. Se las arregló para encestar y lleva a 7. 50-39 el juego. Pipo Marrero, frente a Chen Malanauce. Miguelito lo que hizo fue agarrarse la cabeza. Callando Pipo, el rebote para Diego Menéndez. Ya tiene Bruce Lee. Moviéndose Roberto Muñoz. Y llegó Roberto Muñoz. Lleva a 10. Vuelve a despegarse el equipo de Ponce. Y ningún tipo de defensa ha podido esta noche contra el Quinteto de los Leones de Ponce. Cuando vinieron del tiempo pedido, vino en defensa hombre a hombre. Y les ha hecho dos canastos consecutivos. A los vaqueros que vayamos a los Leones. Raymond Gold, frente a Bush Lee. A Mincy. Se fue Mincy de bien atrás. De dos para Jerome Mincy, que lleva aquí el mejor en la noche. Qué progreso ha tenido ese señor. Pero Pipo no está produciendo. Ni Rubén tampoco. Y ahí el equipo de Ponce ha capitalizado muy bien. El rebote para Pipo Marrero la lleva Jerry Ocasio. Rubén Rodríguez. Para Mincy. Se fue de bien atrás. Rebote para Mincy. Buscando un tiro de pantalla. Incómodo Raymond Gold por el freestyle. Apenas cuatro puntos para Raymond Gold. Quedan siete segundos. Ponce con ventaja de nueve. Cuatro. Es bueno si lo logra. La lucha. El rebote de Pipo se acabó. El primer tiempo ha dominado Ponce. 52 por 49. Con excelente puntería de Roberto Muñoz. Papiro León y Bushley. Vamos a Guapa Televisión. El deportista domina Ponce con ventaja de nueve puntos. En este primer tiempo 52 a 49. Johnny, este fue un Ponce totalmente distinto a los juegos anteriores. Muy fuerte en los rebotes ofensivos y defensivos. Y en ocasiones la puntería en tiros sucesivos de Muñoz. Al igual que Bushley y Papiro León fue sencillamente excelente. Hay dos cambios significativos esta noche. Primero, el cuadro con que se presenta Miguelito Mercado. Un cuadro de mucha estatura. Y número dos, en el juego rápido, en la transición. Ha obligado a Miguelito Mercado de que venga en trailer. O sea, lo que se llama el cuarto hombre que viene en rompimiento rápido a Papiro León. Y las instrucciones han sido que Papiro tome ese tiro a media distancia. Cerca el área de tiro libre. Y a través de toda la noche Papiro ha estado agiteando, que es una barbaridad. Y le ha dado la confianza también a Roberto Muñoz. De que puedan penetrar. Ese es uno. Y número dos, el dominio de los tableros. No le han dado la oportunidad a los hombres grandes, a los hombres de estatura de Bayamón. De poder dominar unos segundos tiros. Y en los primeros también. O sea, Pipo Marrero no ha sido una sombra de lo que habían sido en los juegos anteriores. Rubén Rodríguez no ha estado metiendo con la consistencia de otros juegos. Ha hecho algunos puntos, pero ha tirado bastante. Especialmente unos tiros de 30 pies del aro. Increíble. Entonces, acuérdate que en el segundo partido que se celebró aquí, los tres grandes, Pipo Marrero, Giron Mincy y Rubén Rodríguez, marcaron 83 puntos. Esta noche, increíble. O sea, también hay que destacar que BJ Carter no está, que no hay quien le lleve el balón a ellos. Porque vemos un Giron Mincy bajando el balón el mismo, un Rubén Rodríguez bajando el balón el mismo. Bueno, hay ocasiones que hay que hacerlo cuando viene la presión contra los pequeños. Pero aquí se invierten los papeles. Lo que producen en grande los primeros puntos son los tres hombres del equipo de Ponce, Papiro, al igual que Bush Lee y Roberto Muñoz. Bien, amigos deportistas, vamos a mensajes de gran interés. Que en breve por ahí viene Luisito Vígorov con el 3 para 3 de Kinn. La voluntad, la voluntad que hay en ti, tempe en tu capacidad, dile a la vida que sí. Por fin soy programador profesional gracias al Instituto de Educación Universal. El Instituto de Educación Universal me convierte en una profesional completa. Yo luché duro para lograr el éxito gracias al Instituto de Educación Universal. El Instituto de Educación Universal es la vía rápida y efectiva para convertirte en un profesional exitoso. Lucha con la voluntad, la voluntad que hay en ti, tempe en tu capacidad, dile a la vida que sí. Estudiar y trabajar es lo que te hará feliz. Aprovecha las ayudas económicas. Y ahora mismo con nosotros en Ato Rey, Carolina y Bayamón. Y dile a la vida que sí, matriculándote en el Instituto de Educación Universal. Muchacho, muchacha, para que vivas el éxito. Regido de que vivas el éxito y da miedo a mi cuerpo. ¡Sí! 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 de Kim, para siempre ganar. Desde principios del siglo XX, trabajamos con un solo propósito, conducir a Puerto Rico al encuentro con su destino. Aquí hemos estado por 70 años, y aquí estaremos, porque en el Banco de Ponce, el futuro te pertenece a ti. Banco de Ponce, un paso adelante, siempre. American aumenta sus destinos en la República Dominicana, con cuatro vuelos diarios a Santo Domingo, tres a Puerto Plata, y en American Eagle, vuelos a la Romana, y nuevos vuelos a Punta Cana. American ofrece más del Caribe, incluyendo Venezuela, que ninguna otra línea aérea. Un total de 75 vuelos a 21 destinos, desde Puerto Rico, en American Eagle. Todo es especial. Esta es Guapa Televisión, San Juan, Puerto Rico. Buenas noches amigos, y bienvenidos una vez más al Tres Patras de Kimi, que es un kino. Me acompañan esta noche, Víctor Vega, gerente de distrito de las tiendas Kimi, y el amigo Armando Torres, que estamos nuevamente elaborando aquí, ya en el segundo partido para la serie determinante del tercera posición, en este sexto torneo del Tres Patras de Kimi. También se está jugando para la primera y segunda posición, que comenzará luego, que termine esta serie, para terminar el tercer puesto. Y el ganador de esa serie, donde termina el primero y el segundo puesto, va a estar compitiendo en la Copa del Caribe, con la escuela Eudora Kim, de San Tomás. Bueno, y este año, estamos aquí, o en este partido específicamente, están jugando la escuela Jaime Collazo de Morovis, quien se anotara el triunfo anoche con 17 puntos, derrotando a la Francisco Mendoza de Isabela, con 11 puntos. Estos son tres partidos acumulativos, el total de la puntuación. El equipo que más puntos tenga al final de los tres partidos, será el equipo que llega en tercera posición, y se gana las becas de 500 dólares para cada uno de los participantes, y 500 dólares en equipo deportivo para la escuela. Víctor. Buenas noches, Luisito. Quiero tomar esta oportunidad para felicitar al equipo campeón de las Islas Vírgenes, la escuela superior Eudora Kim, a su dirigente, que me llamó esta mañana y me dijo que van a estar viendo el juego esta noche, ya que Guapa TV llega hasta las Islas Vírgenes. Un saludo a la gente de las Islas Vírgenes. Bueno, y están viendo con el uniforme amarillo al equipo de la Francisco Mendoza de Isabela, con el número uno, Manuel Flores, el número dos, Juan Lisiaga, el número tres, Cecilio Crespo, y el número cuatro, Frankie López. El dirigente lo es, William Soto. Y la escuela Jaime Collazo de Morovis, la representan el número uno, Rafael Marrero, el número dos, Ulises Otero, el número tres, Ole Rivera, el número cuatro, Michael Santiago, y el dirigente lo es, Edwin Díaz. El partido, seis por cuatro a favor de la Francisco Mendoza de Isabela. Y ya saben que ellos para la escuela de Isabela, de obtener el triunfo esta noche, va a tratar de descontar la ventaja de seis puntos con que ganará Morovis ayer. Ayer el mejor anotador lo fue Juan Lisiaga con diez puntos de Isabela. También los que ganen este torneo del tres para tres de Kirin estarán recibiendo una beca de mil dólares cada uno de sus integrantes y mil dólares en equipo deportivo, la escuela que resulte ganadora. Y los que lleguen en segunda posición recibirán una beca de 750 dólares y la escuela 750 dólares en equipo deportivo. Le recordamos también que la bola oficial del tres para tres de Kirin es la bola mortal y también la bola oficial de la Liga de Baloncesto Superior. Hay falta personal, falta que se tira, pero el reloj sigue caminando, solamente se detiene cuando faltan menos de dos minutos, quedan 2.43 por jugarse y Rafael Marrero. falla el primer tiro y falla el segundo, 8 por 4. Sigue al frente la Francisco Mendoza de Isabela que tiene el balón. Y como les digo, están tratando double dribble o están tratando de descontar la ventaja de seis puntos con que perdieran en el partido de anoche. Mañana continúa esta serie en San Germán, determinándose quién es el ganador y quién llega en tercera posición. Este sistema de acumulación de puntos evita que un equipo que tenga una ventaja comience a tratar de retener el balón y tiene que estar jugando siempre para sacar más ventaja. Donde único quizás pueda usar esta estrategia es en el tercer juego, finalizando el mismo que tenga una ventaja cómoda, pues entonces puede tratar de consumir esos 30 segundos para lograr la victoria. 1.40 por jugarse, 8 por 6. El equipo de Isabela al frente, el equipo de Morovis, la escuela Jaime Collazo, con el balón. Definitivamente Morovis lo que tiene que tratar es de perder el juego y perderlo por el margen mínimo para mantener esa ventaja para la tercera posición. Este es el mismo sistema que usamos en la Copa del Caribe, ya la venimos usando por tres años. Y la verdad es que le da más participación y más entusiasmo a los muchachos en estas cuatro posiciones. Bueno, y todavía seguimos sorteando las bolas, ¿verdad? Seguimos sorteando las bolas Morten en todas las tiendas Calzado Kini. Le solto a todos los fanáticos, a los clientes de Kini, que asistan a las tiendas, llenen su cupón, lo depositan en el buzón, no tienen que comprar nada, simplemente ir a Kini, depositar el cupón. La rifa se dará a fines de este mes. Estamos rifando un total de ocho bolas por tienda. 1'18 por jugarse, 8'7 el partido. Y con el balón la escuela Francisco Mendoza de Isabela, Cecilio Crespo, que ahí recibe falta personal. Casi fue acometimiento de agresión grave. En la final están jugando la escuela Berwin de Río Piedra, que dirige Carlos Aparicio, contra la Delicia de Ponce, precisamente, que dirige el profesor Serrano. La Copa del Caribe se estará celebrando el 14, 15 y 16 de septiembre, entre la escuela ganadora de Puerto Rico y la escuela Eudora King de San Tomás, ganadora del cuarto torneo del 3 para 3 de Kini en Islas Vírgenes. 10 por 7 cuando falta 1'5 por jugarse al frente de la escuela Francisco Mendoza de Isabela. Y falta ofensiva por el equipo de Morovis. Oportunidad de descontar más ventaja. El equipo de Isabela, 10 por 7 el partido. Y la verdad que los muchachos lo están haciendo muy bien, buscando la ofensiva todo el tiempo. Tremendo canasto de Manuel Flores. El equipo de Morovis con la bola. Ya faltando 45 segundos de juego. Canasto. Sale el balón. Cuando quedan 39 segundos, señala equivocada del árbitro, pero ya está con la bola el equipo. De Isabela, el número 2, Juan Lisiaga. Quien fuera el mejor anotador en el partido de ayer, lo había estado un poco discreto. Pero los muchachos, la verdad, que están dando el máximo para descontar esa ventaja que le sacaron. Falta 20 segundos en el juego. Con la bola, el número 3, Jorge Rivas. Corrió con la bola, no hay canasto. 12 a 9. Continúa faltando 16 segundos. Ahí la tiene Juan. Falta personal cuando quedan 11 segundos de descuento. Para conseguir estas dos faltas, el equipo de Isabela se pondría a tan solo un punto del equipo de Morovis para el próximo juego, que sería el tercero y decisivo juego. Así que el equipo de Isabela todavía está en muy buena posición de poderse llevar este semifinal para la tercera posición. Ya quedando 7 segundos, el equipo de Morovis buscando la ofensiva. Falla. Y eso sí que son los que duelen. 14 por 11, domina el segundo partido en la serie de clasificación. La escuela Francisco Mendoza de Isabela derrota a la escuela Jaime Collazo de Morovis. Y en este segundo partido, nosotros regresamos mañana con el partido decisivo. Abiel, que engañe a esta posición. Que ustedes no se retiren, que Bopa continúa con más baloncetos luego de estos mensajes. Aquí siempre pescamos un montón, ¿eh? Sí, un montón de chafes. Pásame otra, a ver si cambia la suerte. ¿Dónde ponemos el pescadizo? ¿En la negarita? ¿Y saca del montón de chafes? Nah, deja eso. Los mejores pescadores del mundo, ¿ah? Chafes, la mejor. Terretería industrial, la más grande y más completa. Terretería, habrá. Sorprendente es el sentido, que tiene materiales, en equipos y herramientas, de alta opresión. Precisamente. Terretería, habrá. Terretería, habrá. Rodeado de mucho secreto, por años, el avión con la tecnología más avanzada de la década, fue presentado recientemente al público. Que quede en récord, que el nuestro, lo presentamos primero. Honda CR-X, clase y más. Los 43 puntos de Bayamón, se desglosan de la siguiente forma, Montañez con 4, al igual que Raymond Goss, Pismo Barrero con 7, Rubén Rodríguez 9, Víctor Rivera con 12, Giron Mincy 15, Jerry Ocasio con un total de 2 puntos. Por el quinteto de los Leones de Ponce, los 52 puntos, Papota Agosto con 7, Chemba Lanauce con... Busley, Roberto Muñoz con 10, Francisco Papiro León con 14, Diego Meréndez con un total de 7 puntos. La estirada libre de Bayamón, de 18 por un 80%, Ponce 12, 9 para un 75%. Ganasto de campo Bayamón, 34, 17 para un 50%, al igual que Ponce, 42, 21 para un 50%. Se lleva el balón el equipo de Ponce y Busley convierte inmediatamente por los Leones. Mañana va a reunión de apoderados, reunión de apoderados para el baloncesto de primera categoría el próximo sábado, a las 11 de la mañana en las oficinas de la Federación ofensiva de Vinci. ofensiva de Vinci contra Diego Meléndez. Y se ha presentado agresivo el equipo de Leones de Ponce. Esta nuevamente se llevó de frente a Diego Meléndez. Ahí está Roberto Muñoz, tremendo canasto, gancho de surga, de Roberto Muñoz, y lleva 12, Ponce, inicia con dos canastos de forma. fallando Vinci, rebote de Pipo Marrero, y logra conseguir el cristal. En los rebotes en la primera mitad, Ponce 23, Papiro 9, Roberto Muñoz 5, Bayamón 18, Pipo 7, Girón, Vinci 4. Ahí está Busley, el rebote para Vinci, para Jerry Ocasio, en dificultades para controlar el balón. Ahí va Raymond Goss, fallando de tres, y el rebote de Papiro León. Roberto Muñoz con el 15, cayó el step away, y fuera de las líneas, el balón le corresponde a Ponce, que tiene ventaja de 11, cuando restan 18, 50. Y la computadora de Frank Ramos, nos dice que los tenó, el Bayamón 6, Ponce 13, en la primera mitad. Ahí está, recibiendo su límite, Puñoz, el pase de Papiro, y el guau, con el bloqueo, 14, se terminó. Y es bien importante, estos primeros cinco minutos, y la intensidad del equipo de los Leones, muy parecida a lo que hizo, en el primer tiempo. Agresiva por completo. Raymond Goss con el balón, a trabajar, falló malamente, rebote para Pipo Marrero, y vuelve Pipo, el rebote ofensivo ha convertido. Y en el segundo rebote ofensivo, en esta mitad para Pipo Marrero, y los dos lo ha convertido. 11 arriba, Ponce, cuando quedan 18, con 5, de ganar Bayamón, a la semifinal, si gana Ponce, va a provocar un juego de desempate. Rebote para Pipo Marrero. Pase para Goss, para Rubén Rodríguez, fallando de tres, y hay falta personal, cogieron, agarrando por la camiseta, a Papiro León, la comete Pipo Marrero. Agarró a Papiro, por la camiseta, tercera, para Pipo Marrero. Vaya Bushley, Pipo con otro rebote, y pase, que saca fuera, de las líneas, Roberto Muñoz, que sigue anticipando, muy bien, falta personal, de Bushley, y va para la línea, y se durmió en esta ocasión, el equipo de los Leones de Ponce, jugó muy bien, Rubén Rodríguez, veterano por demás, sacó el balón de inmediato, a Giron Miss, estaba completamente solo, en ventaja, frente a Bushley. Están 17 con 34. De línea, el puntito para Missy, que lleva 16. Ahí produce una vez más, y el juego, 49, 58, 9 arriba, el equipo de Ponce, Papiro a trabajar contra Missy, fallando por el cristal, y ahí en la lucha, buscando la colocación, debajo del aro, hay falta personal, de Diego Meléndez. Es la tercera, de Diego Meléndez. 17 con 15, restando del juego. Rubén Rodríguez, frente a Roberto Muñoz, la tiene Raymond Goss, ahí está, Pipo Barrero. Para Rubén Rodríguez, rebote de Diego Meléndez, papote para Roberto Muñoz, burlando bien, óptimo para Roberto Muñoz, ha sido el hombre grande, el ofensivo en este segundo tiempo, lleva, para los leones. Y lo importante de Roberto Muñoz, que se mueve muy bien, triblea muy bien, y además de eso, brinda muchísimo. 60-49, va Pipo Barrero, el rebote de Papiro León, a correr los leones. Falla Diego, controla el balón, Jerome Vinci. Pase errático ahí, de Jerry Ocasio, con la dicha de que se quedó, siempre siento, el equipo de Bayamón. Sabemos que Ponce, ha tenido un juego casi perfecto, por lo menos lo que se ha jugado. Ahora la pregunta, que se cae la mata, ¿cómo se puede haber afectado, el equipo de los vaqueros de Bayamón, sin su dirigente esta noche? Muy importante, de dos, para Raymond Goh. Vamos a ver esa parte también. Seis, para Raymond Goh. La tiene Bush Lee, para Papiro, el rebote de Jerry Ocasio, corriendo mucho Jerry Ocasio, a penetrar, y ahí falta personal, la cometa es Roberto Muñoz. Queremos darle la más expresiva, gracias al supervisor, del Coliseo Pachín Vicente, el compañero Papo Torres, que tan gentil, ha sido con nosotros, cada vez que venimos aquí, al Coliseo Pachín Vicente, así que saludos a Papo, y a todo su personal, aquí en la oficina, del Coliseo Pachín Vicente. Vuelve a colar Raymond Goh, su segundo ganas, de forma corrida de dos, lleva ocho, se reduce a siete, la ventaja de Ponce, 60-53, cuando restan 15 con 30. Papo de Agosto, dando un tiro de protección, el rebote de Mincy, Raymond Goh, para Jerry Ocasio, fallando atrás, la tiene Jerry Ocasio, Pippo atrás, a Jerry, dando una pantalla, Rubén Rodríguez, el tiro incomodísimo, ahí la tiene Pippo Marrero, pero sigue la lucha, sigue el voleibol, sigue la lucha, y Rubén Rodríguez, dominó finalmente, y va a parar la línea. Y en esta ocasión, por primera vez en la noche, el equipo de los vaqueros de Bayamón, domina los tableros. Hay tiempo pedido, adelante, señor director, Nicky Valentín. Este Honda, con todos sus refinamientos, con todo su poder, se hace con la misma tecnología, de este otro Honda, con toda su economía, y su confiabilidad, y con la misma comodidad, de este otro Honda, con su elegancia, y suavidad. Y para que se vean eficiente, como este otro Honda, de diseño práctico, y moderno. Y aunque sus ojos, lo hagan ver carros distintos, los cuatro, se hacen con clase, clase Honda. Desnuda tu piel. Sal de la regular, ven a una afectada super. Buenos días, Super Plus, los hilos se ocupan de la barba, la banda lubricante, suaviza tu piel. Buenos días, Super Plus, con banda lubricante, la afeitada super. Ahora es más fácil hablar, de una forma muy especial, el club del ahorro, del populoso, nuestro buen amigo, del Banco Popular. Ahora hoy, para un mejor mañana, en el Banco Popular, donde tu dinero, está más de... ...y sensibilidad, la libretita del club, tu tarjeta de membresía, y muchas sorpresas más. Visita con tus papás, cualquier, su portal del Banco Popular, y únete al club de la obra, de populoso. ¡Nuestro buen amigo, del Banco Popular! Burger King, tú lo prefieres, 25 años de caridad. A la parrilla, a la parrilla, mi Whopper es mejor. No es como otros a la plancha, que hay grasosos por ahí. Lo hacemos como tú lo harías, a la parrilla, en Burger King. Puerto Rico, este es tu Whopper. Burger King, tú lo prefieres, 25 años de calidad, a la parrilla, es más sabroso, calidad de Burger King. En la naturaleza, está la más poderosa fuerza de energía, que se conoce. Una fuerza, incontrolable. Un poder que el hombre, siempre había querido dominar. Nosotros, hemos desarrollado, una tecnología, capaz de utilizar, toda esa energía, en tu beneficio. La tecnología, Shell. Shell, te damos la fuerza total. Fields of Fire, una miniserie ardiente, que te estremecerá, pronto por Whopper. Mis pobres pies, están que arden, apagan, y se prenden otra vez. Fui al doctor, y me habló de Tinactin, que cura el hongo de los pies. Úsalo a menudo, y apaga de una vez, la quemazón. Rápida acción, Tinactin, cura el hongo de los pies. Capitaliza y gana, en la cooperativa de ahorro, y crédito de Vega Alta. Por cada 10 dólares, te damos, un cupón de participación, para un, de abanico, tostador, y calentador solar, de Tropical Solar System. Sorteo el 21 de octubre, en la plaza de recreo, de Vega Alta. San Francisco, Ortopedic Group, seis eminentes ortopedas, ofreciendo sus servicios, en cirugía, tratamiento, y emergencia on call, en el 767, 5100, y para cita, 756, 6999, San Francisco, Ortopedic Group. Contrario a la primera mitad, donde el equipo de los leones de Ponce, dominaron ampliamente, todos los rebotes. En la segunda mitad, Bayamón ha cogido un total, de seis rebotes ofensivos, Ponce todavía ninguno. Y en esos seis rebotes ofensivos, convirtiendo dos de ellos, y todavía con la opción, de un punto por ciento. ¿Pipo Marrero? El juego, 60-54, la ventana, de seis, para el equipo de Ponce, cuando quedan, 14-40, Papote, con el pase para Bushley, Bushley para Roberto Muñoz, Bushley a trabajar, se fue incomodísimo, el balón le llega a manos de Chimba, falla también, y controla el rebote, Pipo Marrero. Yerio Casio, armando la ofensiva, de los vaqueros, el rebote, para Roberto Muñoz. Me lució apresurado, ese disparo de Yerio Casio. Bushley para Chimba, la nausea, por el cristal, el gancho de Chimba Banalto. Ese ganante es bien importante, en estos momentos, porque le vuelve la confianza, al equipo de los Leones de Ponce, en su ofensiva, y se despegan por ocho puntos. La tiene Raymond Goss, para Rubén Rodríguez. Yerio Casio, con el pase para Raymond Goss. Ahí está Vinci de línea, rebote de Roberto Muñoz. Papota hace el pase, recupera a Diego Meléndez. Papota frente a Raymond Goss, logra el canasto. Vuelve a hacer de 10, la ventaja de Ponce, 9 para Papota. Dos canastos consecutivos, buen manejo de balón, movieron muy bien el balón, hasta que encontraron a Papota Goss, para que jugara uno contra uno. Y el que está marcando, con mucha intensidad, en el uno contra uno. Ahí se fue Vinci, pero cayó. La quiso sacar con la funda, por el lado derecho. Y el canasto vale, para Papote Agosto. La fiesta sureña, comienza a confiar en su equipo. Y ha surgido una figura, Papote Agosto. y hay tiempo. Y hay tiempo. Desde principios del siglo XX, trabajamos con un solo propósito, conducir a Puerto Rico, al encuentro con su destino. Aquí hemos estado por 70 años, y aquí estaremos, porque en el Banco de Ponce, el futuro te pertenece a ti. Banco de Ponce, un paso adelante, siempre. ¡Suscríbete! 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 Personalidades dominantes. Agresivos. Ford Boston GT. Agil. Ford Escort GT. Triunfador. Ford Pro GT. Dominio Ford en modelos deportivos. Aquí hago por últimamente. La cooperativa de ahorro y créditos 123 es moderna, dinámica, diferente. Sácale mayor rendimiento a tu dinero. Abre una cuenta de ahorro. Que paga el 7 y medio anual. Pagamos los más altos intereses en certificados de ahorro. Ahora bajo la administración de Héctor Iván Negrón. Un rally encabezado por Papote Agosto. Dos canastos, otro de Roberto Muñoz. Despegan nuevamente del quinteto de los Leones de Ponce. 66 a 54. Cuando en un momento la ventaja se había reducido a solamente 6 puntos y tenía el balón, el quinteto de los vaqueros se va a llamar. Va para la línea. Ahí Papote Agosto. En la línea de los suspiros cuando quedan 12 con 52. Logra convertir una vez más. 13 arriba los Leones. 12 para Papote. Ponce marcando con mucha intensidad, con mucha dedicación. Y Minzi estaba solo y no se había percatado. Cuando fue a buscar el aro aparecieron dos Leones. La falta de Chimba o de Diego. Se la pintaron a Diego que fue el que primero cometió falta personal. Y Diego ha tirado un tremendo partido esta noche. Se le ha dado la confianza hecho de todo esta noche. Minzi con 17 puntos. Fallando. Tremenda línea. De 15 a 11 en la línea de tiro libre Bayamón. 18 para Minzi. Están restando 12.30 de juego. 12 arriba los Leones. Roberto Muñoz en el jump. Otro. Para Roberto Muñoz. Lleva 18 en la noche. 8 en el segundo tiempo. En esta ocasión el que tiene problemas en el pareo defensivo es el quinteto de los vaqueros de Bayamón. Rubén Rodríguez tuvo problemas con Roberto Muñoz. Ahora también tiene problemas Pipo Marrero frente a Roberto Muñoz porque mucho más rápido Ernesto. Pipo lleva 13. Está comenzando a hacer figuras en este segundo tiempo cogiendo rebotes produciendo puntos. con el balón está Bushley. Cambian a zona 2-3 los vaqueros de Bayamón. Papote atrás se la lleva Raymond God para Jerry Ocasio. Falló Jerry Ocasio y se ha cobardado dos veces ha tenido la oportunidad de penetrar y ha optado por buscar el tiro a media distancia. Sí. Se ha cobardado ya en dos ocasiones. y no solamente se ha cobardado sino no ha conseguido el canasto y la persona que ha estado defendiendo es el mejor jugador defensivo. Papote lo consigue de 3 72-57 Papote Ponce saca 15 de ventaja y 15 lleva a Papote. Y déjame decirte Papote lleva un rally de 9 puntos de los últimos 13 puntos de Ponce 9 de ellos son de Papote. Por el cristal otro para Mincy lleva 20. Mincy haciendo el trabajo ofensivo pero necesita la colaboración de otros. Como está pasando en el equipo de Ponce que está encestando Papote está encestando también Muñoz y ahí está el canasto se lo dan el canasto se lo dan a Roberto Muñoz Roberto Muñoz y lleva 20 74-59 fallando Rubén Rodríguez remata Rubén Rodríguez la ventaja separa los leones hay 12 para Rubén Rodríguez quedan 10-30 de juego pase para Papote Agosto Bushli con el balón a Papote Agosto cambian a hombre a hombre ahora Raymond Goz marcando a Roberto Muñoz Papote le dan el tiro ahí a Chemba y cobró bien a Chemba a Lanauce la oportunidad lleva 8 y la ofensiva esta noche de Chemba a Lanauce no ha sido cerca del aro ha sido bastante afuera y ha podido producir 8 puntos ahí está Minzi fallando vuelve a la carga y logra rematar Bayamón haciendo su juego debajo del aro lleva 22 pero Ponce produciendo desde todos los ángulos y personas que no producen fuera cerca del aro como Chemba a Lanauce 13 arriba los leones quedan 9.30 Roberto Muñoz va de 3 el rebote para Minzi largo ahí para Rubén Rodríguez remata Pipo sigue la lucha y falló una guirita sola Pipo Marrero intercepta Rubén Rodríguez pero se la quitó Bushley y de paso cometió falta personal y tú lo mencionaste ahorita un dato sumamente interesante ahí está nuevamente la jugada la jugada defensiva por parte de Rubén Rodríguez cuando quita el balón y la falta personal de Bushley cuando trata de quitarle el balón empujando a Rubén Rodríguez Bayamón en 3 ocasiones Rubén se caía solo pero al entrar Bushley en la jugada es la falta personal efectivamente ahí está entrando Toñito Colón el número 4 está saliendo Bushley con 4 faltas fíjate Rubén Rodríguez en una ocasión y Jerry Ocasio en dos ocasiones han tenido la oportunidad de la Huira sin embargo no han retado al jugador defensivo del equipo de los Leones de Ponce y en las jugadas que han tenido ventaja 2 a 1 lo que han hecho es fallar a media distancia 13 arriba el equipo de Ponce cuando quedan 9 con 10 ahí está con el balón Raymond Goss pase para Jerry Ocasio se la sacó muy bien Chema Pipo ahí está Rubén a buscar la línea de fondo y cogió la falta personal el bloqueo de Roberto Muñoz es la segunda falta personal de Roberto Muñoz le van a dar descanso a Muñoz bien a juego Mike Torres y Mike Torres en la primera mitad lo que vio de acción tal vez fue un minuto está en 8 56 Ponce con 13 arriba de 3 Jerry Ocasio fallando rebote de Chemba se cae y se lastima en la rodilla derecha Diego Meléndez ahí va Papote y logra el canasto Papote Diego Meléndez lastimado en lo que atienden a Diego vamos a mensajes de gran interés American Airlines le ofrece servicios sin escala a Atlanta y Nashville y expande su red aérea al sur de los Estados Unidos sí con 5 vuelos diarios sin escala a Miami 2 a Orlando 2 a Dallas Fort Worth 2 a Rally Dirt y vuelos diarios directos a Tampa más sus nuevos vuelos a Nashville y Atlanta American le ofrece más vuelos a más ciudades desde Puerto Rico en American todo este especial próximo se busca gente se busca gente claramente pero no me encanta la suena se busca gente the children are fresca chispeante se busca gente ah se ve como ve me vestí moderna lo que quiere se ve no se ve no este viernes alguien dijo salsa ok aquí está el cano estremera para darle más sabor a en serio con silverio y compartiendo junto a él su leica y vanessa vigoró además silverio entregará un premio tan especial que el que lo recibe saldrá bailando de la alegría en serio con silverio con el cano estremera su leica vanessa vigoró y por supuesto la estrella revelación en serio con silverio este viernes a las 9 y 30 de la noche por guapa están 8 con 40 la ofensiva bayamón que tiene 63 y ponce tiene 15 más 78 falta personal de mike torres tratando de interceptar la primera falta personal que comete mike torres ahí podemos observarlo primera falta personal del número 10 la ofensiva de papote en estos últimos cuatro minutos hay un y uno increíble Ernesto tiene 13 puntos en los últimos tres minutos buen rally la combinación de papote con Roberto Muñoz ahí abrieron el juego cuando se ha acercado Bayamón cuando se coló a 6 se pegaron 60 a 54 aquí viene un canasto de Roberto Muñoz luego vinieron dos canastos de papote agosto incluyendo uno el que cometió era un falta personal contra papote o sea que una una jugada de tres puntos y aquí se despegó nuevamente el chico de los leones logra los dos Rubén Rodríguez 13 de ventaja para Ponce 14 para Rubén Rodríguez 8.25 por jugarse Toñito Colón para Mike Torres ahí para papote embotellado para Ponce el rebote para Pipo Marrero bien y para Pipo encontró el lateral derecho y se quedó corto pero logró rematar y Bayamón sigue haciendo su juego debajo del aro cogiendo muchos reboques ofensivos en el segundo tiempo 15 para Pipo 11 la ventaja del Ponce Mike Torres esperando que le hagan una cortina ahí para Diego el rebote se la quitó Papote increíble esa ofensiva 3 la ventaja para los leones cuando quedan 7.30 y ahí buscó la falta personal Raymond 2 ya buscó pero lo que hizo fue vamos a ver no la cantaron ofensiva Raymond Goss la cuarta que comete por la forma en que fue a buscar el tiro o sea él metió el hombro y después se salió para atrás pero el contacto con el hombro fue primero trató de buscar que le dieran falta personal y los oficiales entendieron que no que él fue que la dio primero antes de tirar Jerry con el pase para Raymond Goss en esta ocasión es bueno y es de 3 para Raymond Goss y acerca nuevamente a 10 puntos el quinteto de los vaqueros de Bayamón ahora pierden 80-70 pactando 6.50 por jugarse 11 para Raymond Goss pase para Chemba tu gente en la telefónica procesa anualmente más de 120 millones de llamadas telefónicas y la demanda sigue en aumento por eso la telefónica sigue instalando cables de fibra óptica una sola fibra óptica transmite casi 20.000 llamadas simultáneas voz e información a velocidad luz telefónica de Puerto Rico es tu gente marcando una nueva era dramático final en este juego con el campeonato y tu le impida la ola que el vino en el cojo hay que agarrar y el que el vino es un hombre acuabelva ice blue de acuabelva loción para después de afeitar excitante refrescante por eso es la loción favorita de piculín ortiz un hombre acuabelva tremendo juego piculín y ahora nuevo desodorante acuabelva protección refrescante casi no puedo creerlo pero es una hermosa realidad acaban de adquirir su nueva casa mediante un préstamo hipotecario de Doral Mortgage nunca imaginaron que todo pudiera ser tan sencillo la gente de Doral se ocupó de todos los trámites los intereses resultaron bajísimos y los gastos de cierre fueron mínimos nos trataron con mucha consideración pero sobre todo con mucho cariño restan 6 con 42 12 arriba Ponce 82 por 70 cuando se iba a renovar el juego vuelven a atender ahí a Diego Meléndez en la rodilla derecha el equipo de los leones de Ponce ha realizado un total de 14 asistencias eso demuestra que están buscando el hombre cómodo el hombre cerca del canasto el que tenga la mejor posición de tiro ha conseguido el equipo de los leones de Ponce 14 asistencia en lo que va de juego 6.40 por jugarse 12 la ventaja del equipo de Ponce están deteniendo allá el juego están las alegaciones del equipo de Payamón referente al tiempo de juego están Sammy Betancur al igual que Tito Ortiz haciendo las reclamaciones mientras tanto veamos aquí siempre pescamos un montón un montón de Chaffer pásame otra a ver si cambia la puerta Chaffer va un montón Chico 1 Chico 1 ¿Dónde ponemos el pescadito? en la negarita y saca el montón de Chaffer ¡Nah! Deja eso porque no sé que no te quieres más de una los mejores pescadores del mundo ¿Ah? Chaffer la mejor personalidades dominantes decidido y exitoso Fortaurus y confiable Fort Tiempo Dominio Fort en vehículos ejecutivos y familiares Es más rápido y económico llegar con las páginas amarillas de la Telefónica de Puerto Rico ¿Cuáles son las páginas amarillas más completas? Vamos dígame Eh... Eh... No, no No Eh... Porque en la guía de la Telefónica de Puerto Rico están las páginas amarillas más completas las de Intermedia las de verdad Alza que el equipo de Payamón la tiene ahí Jerry Ocasio y cometió en el falta personal a ver a quién se la pilla o a Mike Torres que estaban los dos ahí en la jugada Ahí está nuevamente por detrás Mike Torres Hay uno y uno Hay uno y uno Cuando retan seis con treinta y uno La ventaja es de doce para los leones de Ponce que han estado dominando toda la noche Todo el camino y además de eso mantienen la ventaja y mantienen en estos momentos en el banco tanto a Roberto Muñoz como a Papiro León O sea eso quiere decir que han tenido descanso a pesar de que tienen problemas de falta personal pero tienen descanso que pueden venir a rematar en los últimos cinco minutos Falta personal de Vinci tratando de recuperar el rebote cometió falta ofensiva a su tercera de la noche Once arriba Ponce cuando quedan seis treinta y uno Mike Torres Atrás a Toñito Colón A Mike Torres Toñito se queda solo Movieron bien el balón y tomaron el tiro solid con los leones Buen pase de Mike Torres Ahí está Vinci Están pitando que el carácter no vale que hay falta con anterioridad de Mike Torres a Rubén Rodríguez Tienen una batalla acampada entre Mike Torres y Rubén Rodríguez que es la tercera que comete Mike Torres tratando de postearse a Rubén Rodríguez que lleva estatura a veteranía a Mike Torres sin embargo Mike Torres se ha caracterizado mucho por ser un gran jugador defensivo 15 para Rubén Rodríguez 12 la ventaja del equipo de los leones cuando restan 6 minutos 100 segundos el punto número 15 para Rubén Rodríguez Toñito Colón marcado por Jerry Ocasio pase para Mike Torres saca para Papote y pateó el balón Vinci sigue siendo el balón del quinteto de los leones y tienen los 30 segundos nuevamente ha jugado muy inteligente Mike Torres en esa jugada trata de penetrar se trae la defensa con él y Papote está quedando completamente solo ahí se va ahora Mike Torres y corrió con el balón y esta no ha sido la noche de Mike Torres ha cometido Tenovel ya Granel faltas personales ahí está Vinci debajo del aro recibiendo con éxito otro para Vinci 24 9 arriba Ponce cuando quedan 8-28 y sale bastante cojo Diego Meléndez lo sustituye para Piro y Bayamón toda la noche Ernesto ha tenido que defenderse de su juego cerca del aro no ha tenido la efectividad en sus tiros a media distancia y tanto Girón Vinci como Pipo Barrero han tenido que producir los puntos esta noche cerca del aro no han tenido ayuda ahí está Chemba fallando rebote de Rubén Rodríguez Jerry cruzado para Raymond Goss lucha del balón y se queda con ella Mike Torres falta personal de Jerry Ocasio en Toñito Colón es sustitución por el equipo de los leones ahí está nuevamente la falta personal de Jerry Ocasio está entrando Roberto Muñoz está saliendo Mike Torres también está entrando Bush Lee y está saliendo Toñito Colón 9 arriba Ponce y tiene el balón cuando quedan 5 minutos está Roberto Muñoz con el pase para Papote rebote de Pipo Marrero Jerry Ocasio para Mincy y hay falta personal contra Giron Mincy va para la línea la comete Papiro León este nuevamente el pase picado de Jerry Ocasio buen pase de Giron Mincy y es la quinta falta personal Mincy para dos intentos está cogiendo el minuto Miguelito Mercado para enviar la sustitución retorna Diego Meléndez se quita todo el vendaje reparte todo el hielo por allá en aquella esquina y retorna a juego van a necesitar mucha terapia mañana Diego Meléndez y mucho hielo también el equipo de Ponce para atenderle la rodilla si señor por lo menos por lo menos el que estaban utilizando ahora lo perdieron ahora están sacando los pedazos de hielo que hay en el tabloncillo cuando quedan cuatro con cuarenta y cinco Papiro se va con cinco faltas personales Mincy tiene dos tiradas libres Papiro se va con un total de catorce puntos la primera mitad fue muy efectivo en el juego de transición usted diría más los catorce todos fueron en el primer tiempo y cuando el rally grande del equipo de Ponce de ahí en adelante no se vio más en la ofensiva de los Leones la segunda parte del partido ha llevado el peso ofensivo para Jota Agosto y le ha ayudado muchísimo Roberto Muñoz y el Chamba Agosto para dos tiradas libres Mincy otro para Mincy veinticinco el mejor se coloca a ocho puntos del equipo de Bayamón a siete veintiséis para Mincy están cuatro cuarenta y cuatro Guchli armando la ofensiva de los Leones pase para Roberto Muñoz cierra contra Roberto Muñoz atrás a Diego Meléndez Guchli con el balón quedan ocho se fue Guchli incómodo ahí se queda con el balón ahora vamos a ver el equipo de Ponce vaya Diego Meléndez atrás la controla Roberto Muñoz quedan cuatro con diez intercepta ahora el equipo de Bayamón la ventaja es de siete para los Leones y Jerry le abrieron y se fue todo el tiempo pero no logró encestar si va a cobrar la falta personal y es la primera vez en la noche que Jerry Ocasio reta la defensa le abrieron en esta ocasión en esta ocasión si fue hacia el aro en tres ocasiones no lo había hecho había tirado a media distancia y no había sido tan efectivo a cobrar la falta personal de Chemba la Nauce la tercera de Chemba cuando quedan tres cincuenta y ocho punto setenta y ocho del equipo de Bayamón y solamente cuatro puntos para Jerry Ocasio así desde la línea del tiro libre sigue produciendo en la línea del tiro libre reduce la ventaja de Ponce a cinco cuando quedan tres cincuenta y cinco ya tiene Bushley sigue el yo-yo de Bushley se la quitó Rubén Rodríguez ahí para Jerry Ocasio y logró el veterano Rubén Rodríguez se la quitó el yo-yo de Bushley perdió el valor y se coloca Bayamón a tres y hay tiempo American aumenta sus destinos en la República Dominicana con cuatro vuelos diarios a Santo Domingo tres a Puerto Plata y en American Eagle vuelos a la Romana y nuevos vuelos a Punta Cana American ahora te ofrece y ve incluyendo Venezuela que ninguna otra línea aérea un total de setenta y cinco vuelos a veintiún destinos desde Puerto Rico en American todo es especial lo primero que compartimos esta noche conocí a todo el mundo pero se interesó en mí desde entonces todo ha sido tan rápido es que él es tan difícil de resistir lo pasaremos bien el arado de este viaje es un vestido interesante y él es así Doors White Label reconocido por sus cualidades para el regreso a la escuela tú pones los genios Plaza Car con el resto gracias Plaza Car sube al estilo de Plaza Car exclusiva mis pobres mis pobres pies están que arden apagan y se prenden otra vez fui al doctor y me habló de Tinactin que cura el hongo de los pies úsalo a menudo y apaga de una vez la quemazón rápida acción Tinactin cura el hongo de los pies imprenta se agarra juventud si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer la imprenta se agarra la juventud en Ponce es la que es la mejor impresión impresos en general etiquetas en rollos sellos de goma en una hora o mientras usted espera y le ha hecho el gol de la tirada de tiro libre el quinteto de Ponce a Bayamón en la segunda parte del partido de 26-21 13 puntos en la línea de tiro libre en la segunda parte del partido está hablando del equipo de los vaqueros de Bayamón está con el balón Ponce tiene ventaja de tres que da el 3-17 falta de Chimba la lanza y le cantan una técnica también a Chimba la lanza y lanza una buena cantidad de hielo a la cancha y nosotros hablando de la línea de tiro libre técnica Favi lleva nuevamente a la línea de tiro libre al equipo de los vaqueros de Bayamón y es la quinta de Chimba que ha tenido una gran segunda ahí lo está sacando de juego ahora el oficial Villanueva Chen Balanaus falta ofensiva luego una técnica y luego lo expulsan de juego increíble pero cierto cuando restan tres con 17 que es un mundo en baloncesto estando mucho pero mucho tiempo y ha perdido el equipo de Ponce los servicios de Chimba la lanza anteriormente de Papiro León y dos han tenido que ver los dos uno en la primera mitad con 14 puntos y en la segunda mitad el trabajo de Chimba ha sido fabuloso y Diego tiene cuatro faltas personas están restando tres con 17 84 81 y en lo que continúa el juego veamos mensajes de gran interés nada que no es la mejor corto puerto rico tiene ahora perretería industrial la más grande y más completa perretería habrá sorprendente es el sultido que tiene materiales de liquiditos y herramientas de alta precisión precisamente perretería habrá perretería habrá algunas cosas en este mundo simplemente no pueden ser explicadas la energía de Converse Converse te da la poder de la wave ahí está Rubén Rodríguez a cobrar en la línea de tiro libre y sigue Bayamón puntito a puntito en la línea de los suspiros acercándose en el pizarrón se coloca dos puntos están 3 con 17 otra tirada libre más que capitaliza el equipo de Bayamón y se reduce la ventaja de Ponce a solamente un punto los leones al ataque cuando quedan 3 con 5 la tiene Bushley Bushley con el pase para Donito Colón ahí está Roberto Muñoz para Papote el ganas de Papote a Bosto en la zona de la altura y frente a todo el mundo 21 para Papote 3 arriba Ponce Bayamón 2 con el balón cuando quedan 2.40 cuando hay que pasar para Jeroen Vinci Vinci girando otro para Vinci por el cristal 28 para Vinci el mejor de la noche Bushley marcado por Rubén Rodríguez cuando quedan 2 con 20 uno arriba Ponce Toñito Colón con el balón por los leones y le pusieron a Jeroen y a Ocasio ahora a Papote Agosto le quitaron a Raymond Goz ahí está Rubén Rodríguez marcando Bushley la tiene Toñito se fue de 3 de 3 para Toñito Colón cuando restan 2 minutos 4 arriba Ponce Raymond Goz el canasto no vale la falta personal fue antes de buscar el intento al aro y va para el 1 y 1 esta nuevamente la repetición la quinta falta personal de Bushley y se han ido 3 a la azucía Papino y Bush por faltas y Chimba viene Toñi Charlemane cuando falta 1'59 está buscando manejo de balón calmar buscar que el balón le llegue a Papote de Boston en este momento cuesta 1'56 de juego hay 11 para Raymond Goz y fallo la oportunidad de acercar a Bayamón los leones con la oportunidad de mejorar la ventaja Diego Meléndez con la 6 arriba Ponce cuando falta 1'40 el balón fuera de las líneas sigue siendo de Bayamón canasto de 3 de Toñito Colón y Budrita de Diego Meléndez le dan aire a la fanaticada Ponceña y además el canasto de Papote otro en el área de pintada Minzi otro y este fue de 3 31 en la noche para Minzi ventaja de 3 para Ponce cuando queda 1'24 Toñito Colón con el pase para Roberto Muñoz ahí a Diego Meléndez y hay falta personal de Minzi en la jugada cuando 1'12 está trabajando muy bien el balón ahora el equipo de los Leones Ponce es la cuarta falta personal de Giron Minzi el balón a Diego la falta personal de Giron Minzi a ver que opta si saca o tira cuando resta 1'12 como la juega ahí está hablando Pucho Figueroa con el dirigente Miguel Mercado no hay bonificación no hay bonificación o sea que no hay 1 y 1 la bola tiene que ir al lado así que no hay alternativa es al lado y se acabó ahí está 1'12 Roberto Muñoz con el pase para Tony Charlemane a Papote Papote a trabajar contra Jerry Ocasio lo hizo marcar con el pecho no subió las manos y le cogió el cristal otro para Papote 23 5 arriba el equipo de Ponce otro de 3 de Minzi increíble cerca y lejos y a media también 34 para Minzi 2 arriba Ponce cuando quedan 40 segundos Ponce con el balón y le quedan para tirar 17 segundos momento de expectación aquí en el colisio Ponceño para Chipicé le quedan para tirar 7 segundos 6 5 4 va se queda corta la lucha Diego Meléndez trata de salvarle y la tiene Minzi y Roberto Muñoz la saca fuera de las líneas quedan 14 segundos y Bayamón tiene la opción a empatar y hay tiempo vamos a Guapa Televisión Sal de la regular ven a una afectada super buenos días super plus los hilos se ocupan de la barba la banda lubricante suaviza tu piel buenos días super plus con banda lubricante la afeitada super dramático final en este juego con el campeonato hay algo hay algo hay algo hay algo excitante en un nombre de acuabelva Ice Club de Acuabelva loción para después de afeitar excitante refrescante por eso es la loción favorita de Piculín Ortiz un hombre acuabelva tremendo juego Piculín y ahora nuevo desodorante acuabelva proteger refrescante la emoción más rápida sobre el agua la duraz de este jueves en el Winston Offshore Cup velocidad habilidad y peligro que solo se siente en el mar el Winston Offshore Cup este jueves a las 10 y 45 de la noche por Guapa la primera en deporte hay ha sido a gusto coger vacaciones hotel de primera excursiones buena comida ¿Tragiste el suntan? si aquí está y ese traje de baño parte del fabuloso ajuar que compré con mi visa a Banco de Ponce ¿Visa? ¿No te suena a pasaporte? como una visa para viajar disfrutar y darse el gusto de comer bien y comprar si esto fuera un anuncio lo terminaría diciendo visa a Banco de Ponce el pasaporte a la felicidad cuando los músculos se te resisten por la fatiga y sientes dolor alíviate con el frito calientito de Icy Hot mientras que su frito refresca la piel el calientito de su fuerte acción analgésica penetra y alivia el dolor alíviate con el frito calientito de Icy Hot pídalo en su farmacia o supermercado esta es tu base sólida la base de la cual tomará forma tu futuro esta es COSPI la cooperativa de seguros de vida de Puerto Rico la empresa de seguros que sirve como base sólida asegurando el futuro de más de 750 mil puertorriqueños hoy siempre trabajando con dedicación para ofrecerte los seguros que tú necesitas tu futuro toma forma sólida con COSPI la cooperativa de seguros de vida ahí ven ustedes en la pantalla de Guapa Televisión los 14 segundos que restan de juego tú tienes que empatar primero Bayamón con el balón y está perdiendo de dos pase para Mincy que está caliente otro para Mincy increíble dos ganastos de tres uno de dos empate el juego a 93 y el balón es de Ponce cuando restan seis segundos Fields of Fire una miniserie ardiente que te estremecerá pronto por Guapa tu gente en la telefónica cada día llega a más hogares puertorriqueños buenos días buenos días señora vamos a instalarle cada día cortamos distancias con unidades remotas y sistemas de microondas para llevar servicio telefónico a cada rincón de Puerto Rico sirviendo ya a más de 600 mil abonados telefónica de Puerto Rico es tu gente marcando una nueva era con unidad con unidad The power of the wave. Las patas rotas, coñonturas suspendidas. El pistán roto, rayado. Tus gafas tienen gafitis aguda. Tráelas al trading Ray-Ban y rende un 100% de descuento en la compra de tus gafas Ray-Ban nuevas. Esta oferta se ve bien. Trabajando esta noche como oficiales de mesa, tenemos a Samuel Pacheco como anotador en el tiempo, Manuel Ortiz. En los 30 segundos a Jesús Váez, estadístico Benjamín Lugaró y estadístico especial Joe Rivera Jr. A sacar Ponce el juego de empate 93. Y ven ustedes en la pantalla de Guapa los 6 segundos que quedan de acción. Hay 36 para Mincy. Juego de empate 93. La tiene Toñito Colón. Ahí va Toñito. Ahí va Muñoz. Y no logra con esto. Tuvieron la opción los Leones. Llegó Muñoz. Y no logró encestar. La opción final de este primer tiempo. Ahí está la repetición. Toñito Colón con el balón. Se va por el centro. Restan 3 segundos. Le entrega bien. Muñoz burló bien, pero no cogió arriba. Y el rebote se quedó con el fútbol ahorrero. Preparó muy bien la jugada. Miguelito Mercado, pero no resultó. Vamos a una pausa. Volveremos entonces con el tiempo extra. Bien fanáticos. Y vamos al tiempo extra. Y el juego se llama Giron Mincy. Ha dominado los rebotes, especialmente en este segundo tiempo. 36 puntos. Y en el momento de la verdad, produjo dos canastos de tres y uno de dos para empatar el juego. Salto al centro. Domina Bayamón. La tiene Raymond Goff. Y el bonito en este momento es la salida de los jugadores claves. El intento de los Reyes de Ponte esta noche. El final se lesiona como Lee, como Chen Balanauti y Papiro León. Ahí vuelve Mincy. ¡Oh! ¡Pero de Mincy! Se ha quedado con el espectáculo. Giron Mincy, 38. Lleva cuatro canastos. El equipo de Payamón. La tiene Muñoz la primera vez en la noche que está al frente en el juego el equipo de Payamón. Ahí la tiene. Papote, falta personal de Rubén Rodríguez. Falta personal de Rubén Rodríguez y la va a cobrar. La repetición de la jugada. Esta es la falta personal. Y se está lamentando, se está lamentando Jero Mincy de haber perdido el balón. Cuando habían tomado el rebote y tenían la ventaja. Dos extras. Dieciocho rebotes en el juego para Pipo Marrero. Dominó el primer tiempo Ponce sin cuencharle más. Sin cuencharle más. Papote Agosto, que estuvo grande en la ofensiva en el segundo tiempo, produce su punto número 24. Dieciséis puntos en el segundo tiempo. Ahora el empate, Papote Agosto. Otro. Otro. Veinticinco y lo empató. Iguales a los veinticinco. Pero están cuatro veinte. Se dio casi un marcado por Coñito Colón. Ahí está Mincy. Se queda corto Rubén Rodríguez en la guirita. El veterano Rubén Rodríguez le cogió la posición ahí. A Papote Agosto. Con mucha estatura frente a Papote Agosto. Buen boxeinado de Rubén Rodríguez. Veinte de Rubén Rodríguez. Dos arriba Bayamón cuando quedan tres cincuenta y cinco de juego. Pase para Roberto Muñoz. Para Papote en el pivote bajo. Dos esguince y ahí va eso. Otro para Papote. Lo empató a noventa y siete. Papote Agosto contra Bayamón en el segundo tiempo. Tiempo y bloqueo ilegal de Pico Barrero. Muy bien cantada. Muy bien cantada. Y lo que hizo fue sacar de posición defensiva a Charlie Lanauce. Iguales a noventa y siete cuando quedan tres veinticinco. Roberto Muñoz con el balón. Pase para Toñito. Le llegó a Papote que está caliente. Toñito Colón. Para Diego Meléndez. El ganante de Diego Meléndez. Noventa y nueve, noventa y siete. Dos arriba Ponce. Cuando restan tres minutos. Se la sacaron por detrás. Pero hubo falta personal. Para el uno y uno cuando quedan dos cincuenta y nueve. Y la ventaja es de dos para el equipo de Ponce. Noventa y nueve, noventa y nueve. Él se tuvo ventaja bien holgada en el primer tiempo. Empata desde la línea de los suspiros. Jerry Ocasio el juego. A lo veintinueve, lleva nueve. Llegó a tener ventaja de sesenta y cinco. Y el último. Pero el bonito Colón con el canasto para los leones. Dos arriba Ponce. Restan dos cuarenta y cinco en el tiempo extra. Pase para Raymond. Veinticinco puntos tiene Bayamón en la línea de los suspiros. Veintiséis puntos en la línea del tiro libre. Y doce en la noche para Raymond López. Vuelve a empatar el equipo de Bayamón por segunda ocasión. En el tiempo adicional en la línea de los suspiros. Iguales a ciento uno el juego. Cuando restan dos con treinta. Roberto Muñoz frente a... Sigue Muñoz. Se fue de bien atrás. Entró y salió. La bola jugueteó con el aro y no quiso entrar. Jerry Ocasio. Armando la ofensiva de los vaqueros. Ahí está. Pinto Marrero con ganchito corto. Y hay falta. Falta personal. A ver aquí se la pita. Se la pita. A Diego Meléndez. A Diego Meléndez. Y está lastimado ahí. Ahí está la repetición de la jugada. El canasto de Pipo. Pipo celebra el canasto. Va a correr. Y ahí vean ustedes cómo lo agarra Diego Meléndez y le pita. Ahí están atendiendo a Pipo Marrero. Y en lo que se recupera Pipo. Vamos a Guapa Televisión. Cuatro puntos arriba. Ahí va. Resta uno veintisiete. Ahí va el pase. Para Goss. Falló. Se quedó corto. Se queda con ella. Charlie Bermúdez. Charlie. La nauce. Va Toñito Colón. Y luego era el canasto. Toñito Colón. Y hay falta personal de Mincy. El dominio que tuvo en los rebotes el equipo de los vaqueros de Bayamón. El cual no lo tuvo en la primera mitad. Y era donde el equipo de Ponce había estado dominando el juego. Mientras Ponce estuvo bien en los rebotes. No tuvo problemas. Toñito Colón no logra convertir. La ventaja es de dos para Bayamón. Ahí la recupera. La tiene Bermúdez cuando falta uno con cinco. Cada de las líneas. Jair Ocasio y el balón es del equipo de Ponce. Ciento cinco, ciento tres el juego. Dos arriba. El equipo de Bayamón cuando quedan cincuenta y cinco segundos. Ahí está Charlie La nauce. Lo empató. Charlie La nauce a ciento cinco. Iguales a ciento. Se lo dieron de tres. Fue de tres. Y está uno arriba. El canasto de Jair Ocasio. Uno arriba ahora. Uno arriba Bayamón. Ponce al ataque. Ciento siete, ciento seis. Le están treinta segundos de juego. Le están quedando veinte para tirar a Ponce. Sigue Toñito Colón. Le están trece segundos para tirar. Ahí sigue Toñito con el Yoyo. Para Roberto Muñoz. Le quedan siete para tirar. A Papote el balón. Papote la carga. Y Papote. Papote a gozo. Le están treinta segundos para sacar el equipo de Bayamón. Pase para Rubén Rodríguez. A Raymond Goss. A Vinci. Vinci para Rubén Rodríguez. Y Toñito con el. Rubén Rodríguez con el pase. Intercepta. A Vinci para ganar a Ponte. Se alzan con la victoria. Ciento ocho por ciento siete. Ciento ocho por ciento siete en el tiempo adicional. Los Leones superan a los vaqueros de Bayamón. Y provocan un quinto juego.